Buenas amigos de la tertulia hoy tenemos yo creo que unos personajes de los protagonistas que más deseábamos tener, la verdad es que teníamos su nombre allí arriba Víctor García de Warcry muchísimas gracias por estar aquí Gracias a vosotros Muchas gracias Víctor por estar aquí Hola, buenas tardes ¿Se me oye bien? Buenas tardes Sí, sí, se oye perfecto Yolanda, tú has sido la artífice de conseguir a Víctor así que te cedo la primera pregunta No, bueno la verdad es que contacté contigo hace ya dos meses creo pero bueno, coincidió que habéis estado en Latinoamérica y claro, pues todavía no habíamos tenido tiempo de cuadrar, ¿qué tal ha ido? Ya que justo habéis llegado, creo creo que no ha pasado ni una semana Sí, llegamos el martes 7 y la verdad es que muy bien muy bien porque además había dos países nuevos que eran Guatemala y Honduras que no sabíamos nada no teníamos ni idea de lo que podía pasar y al final fue una una sensación muy positiva o sea, realmente ahora mismo son dos países que en una próxima gira pues es fácil que se visiten muy positiva, la verdad ¿Cuánta gente metéis en los conciertos en Sudamérica? Depende mucho desde yo creo que siempre está por encima de mil pero de mil a tres mil depende del país también, depende del sitio pero por ejemplo ahora en esta gira centroamericana yo creo que quizás el sitio donde más gente se metió fue en El Salvador pero eso calculó eso entre las dos mil quinientas tres mil y luego ya lo que es Guatemala Honduras y todo lo demás mil a lo mejor en Quito también se ha metido más gente pero no no tenemos la verdad es que no tenemos las cifras no porque los promotores no nos dan las cifras pues normal y lógico pero bueno sí que sí que muy bien a partir de mil personas para arriba yo creo que es es además en países nuevos es lo que tienes que hacer ir creciendo ir creciendo ir aumentando ciudades en los países y eso es poco a poco eso no se hace en un día es un habitual ¿no? de que las bandas españolas cantando en castellano hagan las Américas por así decirlo sois muchas muchas bandas sí aparte date cuenta de que de que España son 47 millones de personas y hispanohablantes hay unos 600 y pico millones entonces es un poco ilógico quedarse solo en España cuando tienes todo un continente que habla tu mismo idioma hay muchas similitudes culturales yo creo que sería es nuestro territorio natural digamos más que quizás ir a Europa cantando en español por ejemplo yo he visto el setlist tocáis 25 canciones además es bueno más o menos 24 24 que hay una cosa por ahí en medio que supongo que sería sorpresa que también la cuenta en el setlist más o menos esperáis en España mantenerlo porque es bastante largo nosotros casi siempre estamos por encima de las dos horas sea donde sea toquemos donde toquemos somos una banda que te está acostumbrado a ver otras bandas que también somos fans de otras bandas y la verdad es que cuando una banda toca una hora hora y cuarto la verdad es que la sensación que te queda es un poco es decir pues te queda la sensación de que es poco entonces cuando nosotros tocamos lo que procuramos es que esa sensación exista que la gente quede lo más satisfecha posible y aparte nos manejamos mejor en tiempos más largos creo que disfrutamos más y que el concierto está más balanceado desde nuestro punto de vista ya te digo que estamos entre depende cómo sea la relación con el público que es también muy importante en dos horas y cuarto dos horas y media yo recuerdo un concierto en Rats Matans 2 hace tiempo en Barcelona yo creo que eran más de diez años igual dos horas y media yo me quedé muy sorprendido gratamente de decir ostras una banda que está dos horas y media de reloj porque suelo controlarlo y chapó bien es lo que te digo es que cuando vas a ver una banda americana a lo mejor te vas hasta Madrid o hasta Barcelona a ver una banda americana y te tocan una hora y cuarto es que te quedas con una mala sensación ¿sabes? cuidado que esta es muy lícito y cada cual puede tocar lo que quiera y más pero bueno nosotros es que una hora y cuarto no nos da ni para calentar exactamente sinceramente nos parece poco tiempo nos gusta estamos muy contentos con lo que hacemos y queremos estar mucho rato en el escenario eso es el resumen en Barcelona si no hay algún tipo si no hay algún tipo de evento extra como una grabación de DVD o alguna cosa de estas aparte por centralismo es más fácil acudir a Madrid que acudir a Barcelona incluso para nosotros Madrid está a unos 500 kilómetros y Barcelona a unos 1000 es increíble para nosotros lo veríamos más cerca en el mapa aparentemente pero no está lejos yo quiero hablar del próximo concierto de las ventas porque es agotado y ya ha sido mucha gente que me ha contactado porque me ha dicho joder forma de conseguir entras yo ni idea no sé si en un principio también barajabais reducir el aforo porque sí que es verano que se cierran ciertas partes no sé si estáis barajando ampliar o de momento se queda así y por otro lado enhorabuena porque agotar entradas en las ventas sí bueno a ver vamos a ser conscientes de que no es no es las ventas con todo la parafernalia de la plaza Toros es un recinto que sea hecho o acoplado a lo que son las ventas y en el que se está haciendo las cosas digamos que es digamos como si metes una sala dentro de las ventas vale no son las ventas con las butacas creo creo no creo no son con las butacas de ver los Toros por lo cual esas fueron mucho más pequeños teníamos la idea de que podía haber una segunda fecha lo que ocurre es que claro para que eso exista tiene que haber un tiempo antes para poder hacer una reserva de la sala o sea del sitio etc y nos ha pillado un poco en tierra de nadie nos ha pillado con poco menos de un mes de antelación y sin posibilidad de aumentar lo que pasa es por un lado lo que tú dices es muy grato un lleno pero sí también a mí me han contactado mucha gente que esperaba la última semana ya sabes no se va a llenar entonces una un poco sorpresa y un poco mala suerte también pero bueno eso nos abre camino a que quizás en un futuro en unos meses pues podamos volver a Madrid quién sabe pero estamos hablando de varios miles o la foro pero está cerca de tres mil si no equivoco cerca oye teniendo en cuenta que la gente ya no compra entradas anticipadas igual que antes no está mal no 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 para nada no no estamos contentos felices y con mucha ilusión está claro pero bueno somos conscientes de que con tanto plazo digamos que no llega un mes si sabemos que hay gente que no compra la entrada tres meses antes ni dos meses antes entiendes hay mucha gente pues que espera los últimos 15 días la última semana entonces esa gente pues ha sido un poco la que le ha pillado un poco el el toro ¿no? y la parte nos llegan información de reventas a precio de 75 euros de 100 euros una burrada vamos exagerado pero estamos hablando viendo las cifras de ventas de Sudamérica también en Barcelona creo que estáis el 16 de diciembre estaríamos a estas alturas de la película estaríamos diciendo de que el nivel de popularidad del grupo es el más alto desde que empezasteis bueno a ver es complicado decirlo en un balance general pero si es verdad que nosotros siempre estamos trabajando para subir está claro que queremos tocar más queremos hacer más ciudades por ejemplo yo que te puedo decir pues en hacer una gira mexicana pues aumentar el número de ciudades de sitios porque México es un país enorme si te vas a a Chile a lo mejor pues intentar hacer dos fechas en vez de una claro claro las bandas yo creo que todas las bandas están intentando crecer y aumentar ¿no? en este caso particular ha sido quizás el el mundo de Madrid no puede ser representativo porque luego a lo mejor Barcelona pues no ocurre nada o si tenemos pensado hacer más fechas en España ya más para 2024 no se sabe actualmente hasta que no digamos haya acabado lo que es la gira Diamond no podemos valorar 100% cómo va cierto es que estamos en un momento muy bueno aparentemente pero no me atrevería a decir que es el mejor momento de la banda claro claro quizás se ha juntado un poco que a principios de 2020 terminasteis los conciertos porque yo estuve en la pelica no viéndos y era de los últimos y hijo yo lo vi con dolorcito en el corazón entonces se ha juntado ¿no? como esas ganas de volver a ver a Warcry porque nos dijisteis que ibais a tomaros un parón un descanso bueno luego llegó la pandemia y supongo que ya os hartasteis de descansar y tampoco habéis girado tantísimo por España no no realmente es lo que tú dices o sea la idea de parar era con con una idea digamos de relax ¿no? una idea de vamos a tomarnos un par de años o lo que haga falta sabático para estar con la familia para estar con los amigos para salir para viajar y al mes pues ni salir ni viajar ni amigos ni nada encerrados ¿no? una gran lección que aprendimos dijimos yo creo que lo ha aprendido toda España lo que dábamos por normal y que nos parecía que no tenía importancia pues llegó a tener mucha importancia ¿no? el día a día que quizás no valorábamos lo suficiente pues nos dio un golpe de realidad importante ¿no? y a nosotros con la música igual ¿no? llegó un momento que dijimos ha sido fantástico para echar en falta al escenario para decir no no yo quiero volver a girar quiero estoy componiendo quiero hacer un disco quieres volver a a tener esas ganas ¿no? que quizás por la mecánica de disco gira disco gira habíamos perdido un poco pero claro encima no hemos sido los primeros en girar porque sabíamos que había muchos países con limitaciones sabíamos que se lanzaron todas las bandas a la vez hacia por ello no solamente nacional estamos hablando de grupos americanos que han salido a por todas entonces eso hace que que si toca Iron Maiden en yo que sé en Bolivia y tú tocas la semana después pues es complicado ¿no? entonces hay que administrar mucho los tiempos y hemos procurado salir en una segunda tanda quizás cuando ya todas las bandas ya fueran Mago Seguro muchas bandas españolas ya venían de vuelta es cuando dijimos nosotros pues bueno ahora yo creo que es el momento adecuado para que empecemos nosotros ¿no? así es que el disco salió en noviembre no perdón octubre de 2022 y digamos que la gira la empezamos en 2023 en marzo o sea y hemos hecho marzo hemos parado hasta ahora pues precisamente por muchos problemas de configurar una gira por muchas bandas girando te decían los mismos promotores te decían hombre si fuera un poco más adelante si fuera un poco más adelante y es lo que estamos hemos intentado retrasar un poco para aprovechar un poco más el hueco ¿no? ¿y teníais un poco de miedo de sacar algo relativamente rápido después de decir que os ibais a tomar un tiempo? o sea ese respeto de decir a ver qué dirá el público no, no para nada no para nada porque precisamente lo que me permitió a mí personalmente hacer un disco es estar casi dos años en casa es así de claro o sea estás en casa con todo lo que tiene con Netflix y con todo o sea pero que hay un momento que uno hace música entonces como te aburres pues haces música y cuando ya tienes un montón de música dices bueno pues tengo un disco ¿entiendes? eso es lógico otra cosa es que yo que sé que me hubiera ido al Amazonas y de repente sale un disco pero estando en casa no quedaba mucho remedio entonces yo creo que oye la gente pues de momento por lo que hemos visto la reacción es de alegría por tener un disco nuevo ¿no? pero es que la situación te lleva a ello yo quería preguntarte bueno leyendas del rock podríamos hablar de vosotros como banda residente yo creo que no sé has llegado a contar cuántas veces habéis tocado en leyendas porque creo que el único año que no tocabais sucedió ha caecido la pandemia o sea que sí yo he tocado todos los años he tocado 15 con World Cry y uno con Adventus o sea para para cumplirlo todo vamos yo os he visto todos los años menos este ¿perdón? y creo que sois el grupo que os he visto todos los años menos este y creo que sois el grupo que más veces he visto en directo pues en leyendas yo creo que hemos tocado desde el primer año es más nos sorprendió que nos llamaran a una cosa que se llamaba leyendas del rock cuando teníamos en aquel momento yo creo que dos tres discos como mucho y no nos veíamos ni como leyendas ni como nada pero aquí estamos bueno tú también venías de donde venías sí claro y Ardines el batería pues también venía de Avalanche o sea no veníamos de cero eso está claro pero bueno así era una cosa un poco sorpresiva ¿no? porque estaba Barón Rojo estaba Bus había un montón de o sea estaba Serpa estaba un montón de bandas que nos juría que llevaban mucho más tiempo que nosotros y a lo que nosotros decíamos sí sí esta gente esta gente sí tiene que estar aquí ¿no? lo que pasa que mira con el paso de los años hemos seguido allí cada vez con con iba a decir rivales no son rivales pero sí que metidos entre bandas muy muy grandes muy importantes y pues intentando darlo todo es lo que nos queda porque yo creo que hemos tocado este año con Sepultura por un lado y con Pris o sea K.K. Pris por el otro pero hemos tocado con Nightwish hemos tocado con Doro celebrando el 25 aniversario o algo así o sea Ed Guy yo creo que nos nos han metido entre todo en lo complicado lo muy complicado pero bueno hemos intentado salir con todo y darlo todo claro pero es que esto no es fácil o sea sois la única banda que ha conseguido esto o sea más allá de las bromas que la puede trae otra vez que seguro que te han dicho miles de veces pero es que sois el único grupo que ha conseguido esto aparte que Marcos ya os dice bueno hasta el año que viene o cuando termináis pues la última vez sí sí a ver el tema nosotros incluso nos hemos planteado el el pues no ir ¿sabes por qué? porque llega un momento que que la misma gente te dice bueno es que a ver hay comentarios es que siempre wordcry siempre wordcry siempre wordcry pero ciertamente cuando tocamos hay público hay bastante público y aparte Marcos aparte de todo el cariño que nos tengamos entre partes es un promotor es un negocio entiendes si wordcry no cumpliera las expectativas pues sería lógico decir oye mira este año un descanso y ya venís otro pero la verdad es que siempre tenemos bastante buena respuesta y Marcos está contento nosotros estamos contentos entonces si nos llama ya vamos está claro hola Albert ¿qué tal? hola a mí me llama la atención porque tampoco por ejemplo en escenografía tampoco habéis sido un grupo que nunca ha hecho un despliegue muy muy ostentoso ¿no? por así decirlo o sea os habéis mantenido sencillos que está muy bien pero es que aún así vais ganando adeptos año tras año o sea que básicamente viene por lo musical 100% bueno intentamos mejorar cosas por ejemplo leyendas yo creo que somos de las pocas bandas que lleva pirotecnia por ejemplo además a veces a veces incluso bromeando en la banda ¿no? nosotros sabemos que la pirotecnia el fuego queda muy bonito en el escenario las chispas quedan muy bonitas en el escenario confeti tal pero claro también somos conscientes de que vamos a Villena de que el público lleva desde las 12 de la mañana recibiendo sol y cuando tocamos nosotros de noche les metemos fuego ¿entiendes? entonces es una cosa como decir por un lado para la banda es muy 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 bonito pero a lo mejor para el público es un poco duro pero pero es un poco lo que nos obliga al estar rodeados de bandas tan buenas ¿entiendes? nosotros tenemos que hacer una apuesta mucho más fuerte quizás que que Edgay por ejemplo ¿entiendes? o que Doro por poner un ejemplo bueno y si Powerwolf puede vosotros también sí está claro está claro Powerwolf ha subido muchísimo estos años también cuidado no son cualquiera Víctor ¿pudiste ver el concierto de K.K. Priest de K.K. Priest en Leyendas porque a nivel de pirotecnia bueno fue realmente no diría excesivo pero yo me quedé impresionado aparte de la calidad del concierto no sé si lo viste vi muy poquito vi muy poquito porque como coinciden que nosotros nos bajamos del escenario pues los primeros 15-20 minutos realmente lo que estás haciendo es un poco descansando parando de sudar antes de salir a la calle pero bueno mis compañeros sí que vieron bastante más y comentamos sobre el sonido sobre date cuenta de que nosotros aparte de placer es trabajo o sea nosotros cuando vemos una banda estamos viendo todo viendo como suena viendo como tocan viendo que llevan encima del escenario pero bueno al final está Ripper Owen también cantando por lo cual es una maravilla ¿no? creo que Alberto querrá saludar por lo menos no sé yo he entrado en silencio y un poco calladito porque digo el tema ya está iniciado las obligaciones uno nada primero saludarte Víctor ¿qué tal? nada que atenor de lo que estabais comentando a mí me estaba viniendo a la memoria que no sé por qué pero siempre he tenido el concepto de que World Cry ha sido una banda muy seguida y la gente que la ha seguido muy fiel es decir que hay concierto de World Cry no es que eso que bueno una banda que sigues a este puede huir no vamos a estar ahí la gente va y no fallan ni una porque es que venís a Barcelona Sol Out o casi Madrid lo mismo a mí me parece increíble y desde hace años bueno yo creo que también hay otra causa importante y es que no solemos prodigarnos mucho ¿entiendes? no somos una banda que toque dos veces en Madrid dos veces en Barcelona que haga 50 conciertos en España ¿no? también es nuestra filosofía creemos que cuando se hace un concierto en este caso vamos presentando un disco tiene que haber algo detrás ¿no? no vale dar un concierto por dar un concierto para nosotros o sea es respetable para todas las bandas que den tres conciertos a lo mejor con un solo disco ¿no? pero nosotros sí que casi preferimos que nos echen un poco en falta a que estén todo el día joder esta keyword que pesado son ¿no? y realmente pues bueno no sé yo creo que es un poco la suma de lo que veníamos hablando entre la duración del concierto que ya llevamos unos años y que luego pues la verdad que somos una banda que tiene o creo que tiene muy buena conexión con el público no somos una banda que se esconde ni una banda que no habla ya sea verbalmente o simplemente mirándonos con el público y yo creo que sí que sí hay una una pequeñita legión de gente que te dice yo voy siempre ¿no? también es verdad que vuelvo a decir en este caso han pasado casi cuatro años cosa que quieras conmigo aún así no sé me da la impresión de que hicierais más bolos la gente respondería igual no sé por qué tengo esa sensación con con World Cry y además sorprendido también que digas eso porque hoy en día que parece que todas las bandas intenten tocar bueno es que es donde está el sustento de una banda en tocar y que todo el mundo intenta tocar lo máximo posible donde sea pues que haya esa mesura pues sí que a veces se hace el producto como más apetecible sí sí a ver es marketing puro no pero bueno a ver lo que pasa que nosotros España es una zona que es donde empezamos a girar es donde tenemos un control mucho más más férreo de todo lo que hacemos pero tenemos luego pues un montón de países más allá del charco donde tenemos que crecer mucho y hay mucho que hacer y mucho que tocar y mucho todo eso hace que haya que distribuir un poco dónde vas a hacer las cosas y cómo vas a hacer las cosas está claro de que España tendrá sus conciertos y es nuestra patria o sea vamos a tocar aquí pero pero claro hay que distribuir un poco el tiempo hay que distribuir un poco cómo se hacen las cosas buscar la manera de que lo que hagamos aunque sea placer para nosotros se transmita bien la gente lo reciba bien que el concierto no sea aburrido que haya cambios a lo mejor entre concierto o entre giras y giras entonces eso es un poco nosotros vamos siempre al paso un paso lento quizás pero sí un poco fuera de lo que hace yo creo que la gran mayoría oye ¿cuántas veces habéis ido a Sudamérica? no te lo sé decir la primera vez fue en 2007 con Mago de Oz que nos llevaron invitados y no sé pues yo te diría que 6-7 veces tengo una curiosidad porque en esas 6-7 veces porque recuerdo una conversación hace algún tiempo ya con Nico del Hierro que me comentaba que se lo pensaban mucho al menos en esos años de ir a Sudamérica porque las condiciones de hacer las giras ahí siempre tenías que sacrificar mucho a nivel físico a nivel de un montón de aspectos para poder girar por ahí habiendo ido tantas veces una ¿estás de acuerdo en eso de que girar por Sudamérica quizá anteriormente y quizá no tanto ahora es un hándicap no sé si logístico físico etcétera ¿y ha mejorado esas condiciones de hacer giras al otro lado del charco? yo creo que tiene parte de razón además Nico lleva mucho tiempo girando y posiblemente hayan ido incluso antes que nosotros ¿no? la primera gira que hicimos solos solos creo que fue en 2008 o 2009 hicimos Ecuador Colombia o Colombia Ecuador Venezuela viernes sábado domingo o sea cruzamos cruzamos tres países hicimos conciertos el concierto de Venezuela el domingo lo dimos sin dormir porque llegamos justo para hacer pruebas de sonido y tocar eso sí es duro eso es complicado pero bueno a partir de ahí también depende un poco del público que muevas y cómo la figura del manager por ejemplo es muy importante a la hora de coordinar los técnicos que lleves también es muy importante a la hora de solucionar cualquier problema que haya en los riders en todo y yo creo que de unos años para acá yo creo que todos los países de Latinoamérica están sufriendo un crecimiento importante en cuanto a equipos en cuanto a técnicos en cuanto a profesionalismo yo creo que se están subiendo muchísimo y ya hay 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 muchos sitios donde donde están ya totalmente a nivel de España de hacer un concierto eso hablándote de que nosotros somos un grupo mil digamos que somos un grupo de mitad para para abajo diría yo incluso comparado con los con los grandes pero sí sí se nota que hay un vuelco favorable no solamente a nivel de público sino a nivel técnico que es lo que lo que más miedo podemos tener nosotros al viajar a otro país donde no controlas la situación de de alquileres de equipo de salas de presentación por eso lo de recuerda que lo decía Nico porque no puedes controlar las cosas igual que aquí y a veces se le echacaba al grupo cosas que son absolutamente externas al grupo perdón eh que ahora he entrado y ahora parece que estoy aquí Jordi Yolanda a nivel europeo vale Sudamérica es un camino idiomáticamente hay un match allí pero de cara a Europa porque yo te he visto por Europa coincidimos en un backend sí y cinco me hice yo y pues pues gran ilusión sería fantástico ¿no? lo que ocurre es que un backend no nos llama y claro nos llame a la puerta y nos diga queremos que vengáis y si sería la fórmula buena porque si nos ofrecemos lo más seguro es que nos digan que no también o sea que esperamos que nos llamen hemos coincidido con un grupo que se llama Trick or Treat que es italiano dos fechas en esta gira creo que fue Guatemala y El Salvador si no me equivoco ellos han seguido girando por México y tal y son un grupo que siendo italiano cantando en inglés aparte ya más el estilo un poco estilo power metal más Halloween y todo esto han tenido mucha oportunidad de tocar por Europa y sí que hemos podido charlar un poco y sí que hemos tanteado la posibilidad de empezar quizás en Milán en Italia pero Milán es una ciudad que dentro de lo que es Italia es muy europea tiene contactos con muchos sitios y es una idea que lleva años ahí la verdad estoy sincero lo que pasa que bueno con la parada de la pandemia y todo porque los cinco años de Backend a mí me han valido para ver que la diferencia idiomática no es tan importante y que lo que se hace en escena es quizás más importante y World Cry sin desmerecer de ninguna banda si es verdad que encima del escenario pues nos sentimos muy cómodos interactuamos mucho con el público y yo vi muchas bandas en Backend muy buenas pero que eran como lo más soso que pueda haber en el mundo o sea si te quedas solo la música dices que bien que bonito que tal pero no hay ningún tipo de transmisión al público entonces sí que teníamos sí que tenemos la idea de que decir bueno yo creo que si lo intentamos podemos hacer algo pero bueno no es prioridad uno pero sí que lo tenemos en mente claro si no vuelvo yo dale 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 a ver yo es que quiero entrar un poco en profundidad en lo que es la música de Warcry así que tiradle porque igual me extiende un poco te lo cedo porque lo veo es más friki es más cosas muy puntuales vale a ver o sea me quiero remontar a vuestros primeros discos porque bueno para mí hay de verdad canciones que son atemporales o sea es que estoy aquí mirando y bueno el nana del primer disco bueno es perdona bueno el metal hoy gano yo sí perdón pero es que iba a preguntarle justamente por nana básicamente vale dale que conexión madre mía no yo perdona que te pise yo este disco cuando salió creí que era un disco precipitado por esa vorágine de todo lo que sucedió yo creo que hubo como dos bandos de Avalanche de Warcry yo no entendí realmente todo y creo que y te soy absolutamente sincero creo que le puse un 4 en la extinta Piccadilly Circus el embrión de The Metal Circus que estaba allí y ahora con el tiempo yo creo que es de mis favoritos y dices ¿cómo pude ponerle esa nota tan baja? sinceramente Yolanda No para mí o sea toda vuestra carrera me encanta pero esos tres discos primeros que son no sé tú qué recuerdo tienes de ellos pero bueno es que hay muchísimas canciones que me encantan Nuevo Mundo me encanta Capitán Lorenz soy muy fan pues sin embargo El Guardián de Troya creo que está ya un poco un poco ya muy vista entonces no le tengo tanto cariño y bueno a nana por supuesto sí Pues ¿qué recuerdo tengo? Pues de 21 casi 22 años El primer disco realmente no era un disco de una banda era la idea de un proyecto solitario digamos de dos miembros de Avalanche lo que pasa que al final a la hora de verdad pues nos encontramos que nos echaron de la banda y no había más que hacer o sea digamos teníamos un disco casi acabado pues lo acabamos y vamos luego fue un poco marchas forzadas porque ciertamente ese primer disco eran canciones que estaban compuestas anteriormente y el segundo fue pues un poco recuperar ideas y centrar ideas mientras buscábamos un teclista que no teníamos que era Manuel Ramil que entró yo creo que entró en septiembre el disco sale en marzo abril el primero y él entró sobre septiembre así para grabar el segundo y que salió en diciembre luego en 2004 nos metimos en la LEA y para nosotros fue un caos o sea realmente fue un caos la forma de grabar tuvimos que lo intentamos de una manera tuvimos que dar marcha atrás volver a intentarlo de hacerlo de otra manera fue quizás tan duro para todos que es un disco que aunque la gente todo el mundo está muy contenta nosotros solo vemos fallos fallos huecos fallos y es un disco complicado para nosotros pero pero si es verdad la verdad es que tuvimos un inicio muy fuerte casi todas las bandas cuando sacan el primer disco realmente es un compendio de muchas canciones que hay guardadas y al final es como si sacara singles y singles y singles yo creo que pasa en todas las bandas el problema es cuando ya tienes muchos discos ahí es cuando dices tú bueno y ahora que hago yo para no quedarme amarrado aquí para hacer algo diferente para crecer para ganar en musicalidad ahí es donde empieza el problema pero los primeros discos son bastante sencillos porque además suele ser pura energía y no te paras en pensar cosas luego ya cuando puedes comparar es cuando puedes decir pues el sonido del primer disco no es el mejor sonido del mundo años luz tema diseño gráfico muchísimas cosas bueno aún así hubo cabida para los Warcry también más romanticones porque casi que es todo todo sí mucha fuerza y mucha energía era bastante una declaración de intenciones pero las baladas que hay son muy buenas también voy a contaros ya andamos en modo friki yo siempre siempre he dicho que no me encuentro cómodo con las baladas y es más que no sé exactamente cómo hacer las baladas yo explico yo explico porque claramente veo Spotify y veo todo no soy una persona excesivamente romántica me considero más enérgico más power metal que baladista pero pues parece que se me da bien pero no es algo donde yo me encuentre cómodo francamente luego resulta que bueno pues salen las canciones y salen de maravilla pero yo por ejemplo soy mucho más enérgico en un escenario si tengo que cantar una balada pues tengo que como estar más tranquilo y no es natural en mí estar parado ¿sabes? pues para mí el pensamiento es es una persona a la que le han debido de romper el corazón pues igual un millón de veces porque no tengo no tengo no tengo no, no para nada lo que pasa que cuando haces una canción es como si fuera como por lo menos en mi caso pues fuera una obra de teatro realmente no es lo que te ocurre a ti sino que ves una circunstancia te creas unos personajes un diálogo y lo transmites así como si ves una como si contaras una película a alguien ¿no? como si dijeras pues estuve viendo una película va de esto o tal yo me siento así o formas trabajamos trabajo mucho en tercera persona no primero en primera persona más que en tercera no cuento relatos sino que lo hago mío es como si Capital Lawrence es es como si fuera el mismo Capital Lawrence el que se dice me voy estoy pensando en mi mujer y mis hijos etc y yo creo que también cuando entras en esa en esa fórmula de hablar en primera persona la gente lo hace más personal lo hace también en primera persona y lo identifica más como suyo ¿no? creo sí pero tendemos a pensar eso que todas las canciones son vivencias del del compositor también me han preguntado que si me ha pasado alguna vez lo que dice la canción de aire que es que se queda una mujer metida en un coche y empieza a arder y lo intentas sacar es muy Hulk la verdad la historia o el amor de una madre a ver si porque si te ha pasado eso también no no sí pero eso es un caso que yo vi en Bélgica que que fue así o sea realmente el hijo creo que tenía 16-17 años llevaba como 5-6 años casi vegetal y un día le dijo a la madre mira yo no quiero seguir la madre habló con el médico el médico le dijo yo no puedo hacer eso porque claro te quitan la licencia te quitan todo le explicó cómo tenía que hacerlo y ella lo hizo entonces una vez se fue acusada de homicidio y entró en prisión no sé el tiempo que estuvo pero entró en prisión entonces claro llegué al pensar y dice ¿qué tiene que ser para una madre acabar con la vida de su hijo de esa manera? y de ahí de esa idea fue donde salió el amor de una madre claro pero no es un caso que me haya pasado a mí sino son cosas que veo y que intento meterme en la piel de ¿sabes? es como un actor estuvieras haciendo un poco de una obra de teatro y estuvieras representando un personaje pues a la hora de hacer la letra lo que hago es representar qué es lo que puede estar sintiendo esa persona no que lo sienta yo yo quería volver a Nana porque no la soleis tocar bueno a los conciertos os he visto muchas veces y no es una canción que recuerda haber visto mucho y si te da cosa cantar baladas yo veo un The Bard Song allí o sea el micro y The Bard Song es que es muy The Bard Song a nivel es un himno para cantar todos Blengard ya era una de las influencias que yo tenía en cabeza o sea que pero bueno también tenía Manu también tienen sus baladas muy épicas pero realmente es una canción muy lineal con bastante poco acompañamiento lo que pasa que la letra digamos es muy fuerte es muy épica la letra es muy épica y es muy sencilla de cantar y lleva a la gente esa sensación de decir sé que lo estoy perdiendo todo sé que acabo pero voy a hacerlo con dignidad entonces yo creo que es un sentimiento muy como las películas de superhéroes que todo el mundo ve las películas de superhéroes y dice ojalá yo fuera y al final no lo eres pero bueno yo creo que es esa forma la que tiene Nana ¿no? ¿y podemos decir que la chica de la bandera ha pasado a ser ya una leyenda? posiblemente posiblemente yo creo que tendréis que hacer algo con ella en plan un videoclip o un directo no a ver yo sé perfectamente por qué pasó fue porque quería que agarrara la bandera de Asturias tenía una bandera de Asturias y no hacía más que decir la bandera pero una de las causas de que Nana no se toque en directo es eso ¿en serio? claro la gente empieza en cachondeo la bandera la bandera fuera Nana de repertorio entonces solo las tocamos en momentos muy puntuales y depende de lo que ocurra en el escenario ¿y sabéis quién es? no bueno no yo creo que alguna vez se ha identificado pero no me acuerdo de ella qué curioso yo creo que el inicio de Warcry hablábamos si se me permite la broma hablabas de aquel inicio enérgico y demás es que claro Warcry nació como nació con lo que pasó pues energía ahí tenía que ver sí sí todo 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 lo que ha rodeado incluso ahora a lo que es Avalanche no sé pero siempre lleva cierta lo comentamos hace unas semanas con Isra no sé por qué es una banda o demás que conlleva o ha conllevado con los miembros con las salidas con las entradas cierta dile polémica dile no sé cómo llamarlo yo desde fuera ya llevo 21 casi 22 años fuera y todavía y todavía te hablamos de ella y te sale en todas partes ay perdón es que yo creo que ya no te voy a decir con la llama eterna que fue una buena entrada pero con el ángel caído o con el llanto de un héroe fue algo muy iba a decir novedoso tampoco es muy novedoso pero sí quizás en castellano hacer ese estilo de esa manera con Alberto Rionda a nivel compositivo monstruo entonces yo creo que fue un impacto para mucha gente el que cómo surgió ese avalanx luego una vez que ya no estamos ni Ardines ni yo continúa con Ramón Ramón Laje que es otro cantante el copón y el problema es que quizás ha habido muchos cambios desde mi punto desde fuera no tengo nada que opinar muchos cambios muchas pero siempre ha estado ahí la verdad es que es una banda que ha sacado discos siempre ha tenido el respeto de todo el mundo lo que pasa que es como el fútbol sabes cuando un jugador cambia de equipo pues a lo mejor es para bien otros dicen joder pues si hubiera estado desde aquí delante de los centros hubiera sido la leche pues este de portero entonces es un poco porque porque la porque Abraham sigue World Cry sigue entonces yo creo que es por eso más que nada y por el que hay muchísimos cambios de formación entonces quieras o no pues se habla mucho lo tengo que preguntar ¿qué te parecen los discos regrabados? yo es que estoy en contra de regrabar los discos y te explico por qué estamos hablando de los tres primeros discos de Avalanche perdón de World Cry y claro todo disco tiene su momento en el tiempo y su sensación o sea yo escucho discos que escuchaba hace 20 años y vuelvo a tener la misma sensación que tenía cuando los escuché aunque sepa que hay cosas mal hechas o que esas cosas mal grabadas o que suena mal mismamente el disco el primero de World Cry no suena suena muy mal un regulero tirando a mal pero tiene muy buenas canciones entonces la gente se queda en las canciones y no se queda en el sonido pues eso pasa con muchas bandas lo que ocurre por eso volver a grabar tiempo después lo mismo no va a ganar a la gente que ya lo escuchó anteriormente no le va a ganar más porque esa sensación no se puede repetir o sea tú la sensación de cuando tienes 20 años con 40 no es la misma entiendes tienes mucho más bagaje muchas más música sabes más cosas te puede sonar mejor puede haber a lo mejor algún arreglo que te llame la atención pero la canción ya la conoces la canción ya está aquí metida entonces yo soy un poco en contra de de versionarse a sí mismo ¿sabes? quizás hacerlo de otras bandas pero de uno mismo yo no no me parece que sea bueno bueno yo creo que en el caso que nos ocupa que todos tenemos en la cabeza fue quizás un movimiento lo que decíamos antes de marketing para bueno es lícito también o sea es un poco pues si quieres relanzar la banda o si quieres hacer ahí estamos ahí estamos es lícito lo único que te digo es que yo y no porque lo haya hecho la balance cualquier banda que lo haga sobre todo cuando pasan mucho tiempo es como decir no vas a conseguir la misma sensación que cuando la canción no la conocía nadie eso a ver me pasa a mí yo tengo una maquetación de los discos y luego el disco cuando llega a salir pues hay variaciones de arreglos hay variaciones de sonidos de guitarras tal entonces no se parece si yo hubiera si yo publicita hubiera sacado a la luz la maqueta cuando la gente escuchara el disco va a tener con qué comparar y puede decir pues me gusta más me gusta menos y cuando sacas un disco y luego pasan 20 años a lo mejor para un público nuevo fantástico pero para el público que ya conoce la canción es como bien no consigues lo mismo creo yo creo creo recordar que tu primer concierto que hiciste me hiciste a Barcelona en Barcelona yo estaba allí llevabais a Tierra Santa de tenoreros aparecisteis a las tantas y lo mejor de todo yo me esperaba a Juan Lozano cuando te vi ahora llegar digo porque no había internet ese señor va a cantar allí claro la gente esperaba a Juan Lozano fue todo como bastante raro aparte que aparecisteis a las 2 de la madrugada o así a Tierra Santa se le rompió la cuerda del bajo no estabais por allí bueno fue un caos pero una noche yo la recuerdo muy muy bien pues francamente yo cuando cuando Avalanche contacta conmigo Juan llevaba había hecho 2-3 conciertos nada más y había un típico problema entre los músicos pues nada pues Juan fuera y me llaman a mí entonces yo estuve ensayando y estuve intentando hacerlo lo posible porque el disco no lo había grabado yo y yo lo yo lo he dicho muchas veces o sea no yo lo tenía claro yo les dije yo voy a dar ese concierto si veo que el público no le gusta lo que hago se acabó o sea yo sigo con mi banda y se acabó ¿sabes? lo que pasa que es y lo del bajo me acabo de acordar yo ahora también se le rompió la cuerda del bajo sí señor tardaba un montón en cambiarla también sé que se paró se paró mucho media yo creo que el cambio el cambio de bandas fue largo muy largo por eso de salir tarde pero la sensación que tuve pues el concierto fue muy positiva y fue la ese concierto fue el que hizo el que hizo realmente que yo me quedara en avance porque ya estábamos estaban todos avisados de que de que si la gente no le hubiera gustado lo que hacía yo yo no entraba a la banda y es verdad que Juan de Juan a mí hay un cambio somos muy diferentes cantando pero yo yo me quedé que el cambio había sido para mejor claro es que tú vas a escuchar algo y ves que que te han cambiado al cantante es que ya ya Avalanche empezó con el tema cantante sí sí es heavy bueno creo recordar te diré me remontaré incluso más atrás que creo que el primer si no el primero el segundo concierto que dio Avalanche nunca fue en Zaragoza a ese concierto fui yo y tocaba con una banda de black metal el mismo cartel con Juan Lozano salieron también quiero decir que no sé era un cartel rarísimo una banda de black metal creo recordar que salieron primero la banda de black metal unos venían por los de black metal se fueron cuando acabaron bueno una especie de concierto raro que bueno al final y creo recordar que no sé si no era el primero o era el segundo bolo que dieron nunca pero quiero decir que un cartel que como muy muy descompensado estilos muy sí pero estamos hablando del año 98 posiblemente es que claro ahora ahora tiene otra perspectiva y ahora estamos en una banda con disco debut la llama terna era disco debut sí sí totalmente claro pues pues digamos que con el con el ya en todo un héroe la banda como que se afianzó muchísimo ya con conmigo la voz y y creo que ya surgieron más oportunidades pero claro con un disco debut la cosa es es un poco buscarse la vida y tocar como si hay que tocar con con reggaetoneros es una escapatoria Jordi Jordi estás muteado estás muteado es la emoción porque esto esto sí que te va a gustar porque dudo que haya mucha gente que tenga esto no sé si te suena este comunicado te lo voy a leer no veo sale al revés creo comunicado oficial de Avalanche del 20 del 5 del 2000 en Guadalajara ah bueno la cancelación Avalanche no tuvo más remedio que tomar la triste decisión de no tocar en el festival de heavy metal celebrado en Guadalajara con Mago de Oz ¿qué pasó ayer? uy pues que hubo un un pequeño desacuerdo entre Mago y nosotros por tema de pirotecnia ellos pusieron a ver ellos eran cabeza de cartel ellos eran el grupo primero que tenía que estar ahí y el segundo era Avalanche ¿qué ocurre? que ellos montaron montaron primero montaron toda la pirotecnia todo lo que llevaban ellos y cayó una tromba de agua terrible entonces toda su pirotecnia se mojó y nosotros llevábamos pirotecnia pero la instalábamos antes de tocar entonces ahí hubo un poco no te digo Mago o te digo Representantes ¿vale? no te estoy diciendo Mago Mago Avalanche Avalanche que si pirotecnia sí que si pirotecnia no se tardó en salir luego se hizo una votación en Avalanche para ver si salíamos a tocar o no acabó 5-1 si no me equivoco y no tocamos y luego se puso el comunicado y todo y el 1 está claro yo salgo como si salgo sin guitarras y sin nada yo salgo no tengo miedo a nada es que esa noche terminé siendo del club de fans de Avalanche camiseta había una promoción allí y me iba enviando cositas y al recibir esto no sé si hay mucha gente pero tiene es el original yo creo que no lo tengo ni yo yo tengo alguna cosa guardada no soy de guardar mucho también te lo soy sincero quiero hacer un reportaje ya te lo digo ya se lo dije a Chus también y bueno quiero hacer un poco me interesaba mucho tu opinión respecto a porque tenía la otra es más o menos coincidente José también lo dijo a ver eran otros años también piensa que Mago Mago no estaba como está ahora pues yo digamos que eran bandas mucho más cercanas y quizás más disputando una posición entonces yo fue una chiquillada francamente fue una chiquillada luego la gente se puso nerviosa decía que estaba nerviosa que no podía tocar y bueno y al final pues yo no he cancelado muchos conciertos en mi vida pero eso sí me acuerdo me acuerdo porque porque una vez que te desplazas y que estás allí y que tienes todo el equipo y que tienes todo pues tener que marcharte para casa pues es un poco un poco bueno pero bueno son cosas que pasan no pasa nada fue hace mucho ya y una cosa en estos años te han dicho mucho que que les gustaría volver a escucharte cantar canciones de Avalanche si todavía esta gira ha pasado constantemente eso lo supongo y como de factible es ¿eh? cero como de factible es iba a decirte cero cero a ver mientras exista Avalanche me parece que no debiera ocurrir por respeto por respeto a los miembros de Avalanche y por respeto a mi banda a los miembros de mi banda que no estuvieron en Avalanche o que no quieren o no tienen nada que relacionarse con Avalanche claro que el público quiere que cantes más canciones de la época y historias de esas ¿no? pero yo creo que el último guiño que hicimos así un poco fue en el último concierto del 2020 el 14 de febrero o algo así Madrid y ahí tocamos Aquí estaré que era una canción mía que estaba en Avalanche ¿no? pero no fue más por hacer especial la despedida o el parón que era en aquel momento que por otra cosa pero no 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 lo veo por derechos puedes tocar canciones de Avalanche ¿perdó? por derechos entiendo que puedes no, no tú puedes tocar tú puedes tocar lo que quieras de lo que quieras siempre y cuando cuando tú hagas la declaración de lo que has tocado digas no, no el autor es esta persona y el grupo es esta persona o sea tú estás versioneando realmente pero no, no si tú y yo si yo tocar ahora todos los discos de Avalanche en 10 conciertos los beneficios que se puedan generar por 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 exposición general de autores iría para para compositor que sería Alberto Rionda claro ¿pero las tuyas también? bueno no, las mías no, las mías serían para mí pero yo tengo dos canciones en Avalanche además por mi libertad y aquí estaré si me equivoco buenas canciones por otro lado también bueno y eso las medallas te las ponen no las puedes poner tú ya las hemos puesto gracias voy a bueno esta te la tengo que hacer porque bueno entrevista con Mariano García en paz descanse pero es que estuviste en un embolado absolutamente increíble creo yo no sé quién es cuando veas el vídeo porque has visto el vídeo animado ¿no? supongo nos hemos reído todo y más se me ha pasado sí 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 porque además yo yo no estaba solo en esa entrevista estaba Pablo García conmigo estaba la guitarra y estaba aquí lo zapico que es nuestro rock manager ahí pero digamos que el contacto era solamente conmigo o sea al que iba y al que hablaba era a mí pues a ver fue una entrevista muy extraña también es verdad que yo sabía un poco por dónde iban los tiros y es porque Mariano aparte de tener un programa que yo creo que era el programa más escuchado en Madrid que era casi 24 horas de heavy pues también era promotor de conciertos y organizaba conciertos y claro nosotros fuimos a tocar en el ¿cómo se llama? en el sitio un espada de Cielista Alegre no las ventas van a un sitio muy grande pero íbamos con otro promotor entonces yo creo que iba por ahí el tema de que estaba un poco enfadado un poco enfadado y luego a lo mejor se pasó un poco con algo de alcohol o alguna cosa entonces fue una entrevista rara pero bueno no tampoco nos hizo gracia luego el vídeo el ¿cómo se llama este? sí el vídeo el vídeo con dibujos está fantástico porque llegamos a pensar que la persona me conocía pues yo tengo estos gestos los hago siempre ¿entiendes? entonces era como esta persona ¿cómo sabe las caras que pone Víctor? y pues digo luego lamentablemente a un año y pico o dos años después sufro un infarto y Mariano murió y tal pero bueno no creo hizo muchas cosas en la vida una mala entrevista la puede hacer cualquiera y mi mayor pésame y mis respetos como comunicador que era oye que ahora que hablabas de Pablo García cuidado que se te va a hacer tras se te va a hacer tras metal no no ¿por qué? por lo de Ángel San Patria no no Pablo es progresivo Pablo Pablo en esta gira que hemos tenido no se enteró él se enteró todo su grupo de amigos que volvía Mike Porno a como se llama Dream Theater y ya es feliz para siempre es su vida lo que pasa es que él es muy versátil o sea realmente los gustos de Pablo a nivel de guitarra son todos él le gusta la guitarra y aparte pues bueno pues escucha desde jazz hasta blues hasta todo tipo de heavy y es muy versátil muy muy versátil me vais a permitir Jordi ¿te acuerdas que comentamos tú y yo viendo Dream Theater la última vez que tocaron en Barcelona? ya que ha salido el tema porno comentábamos muchas cosas sí bueno muchas una de ellas la próxima jugada de Dream Theater sería la vuelta de porno y lo que les haría pam es que no fallan estas cosas sí nosotros pensamos lo mismo como fans como fans de la banda nosotros nuestro manager nos trajo a tocar aquí a Avilés a 25 kilómetros de la capital y estuvimos estuvieron todos ya que están tan cerca de casa hay que ir a verlos y sí que bueno Angini es un gran baterista pero todos echamos un poco en falta porno es decir para mí más heavy más showman también que hay que decir así que ahora pues claro ahora te vuelven con porno y hay que ir a verlos está claro es que en la jugada era esta sí sí lo que pasa es que no sabíamos no creíamos que fuese tan rápido bueno a ver yo por lo que sé y por lo que vi no sé lo que habrá pasado en Barcelona pero esta última gira que hicieron cojeaba un poquito cojeaba un poquito aunque a nivel de público yo creo que ellos tienen que haberse dado cuenta también y si aquí falta algo a que revivar de alguna manera y es muy lícito pues llamar a porno porque a porno ya logró lo que quería porno y lo que quería era descansar es un momento por lo que tengo yo he oído a Pablo y a varios amigos que comentan sobre el iniciante y decían no porno y dijo un momento dado hay que parar hay que tomar un respiro y la banda dijo que no y él se fue entonces yo para él yo creo que el respiro ya lo tiene hecho así que ahora volver es lógico también sí bueno este hombre respira tocando en siete bandas a la vez pero bueno no sé yo esos respiros sí hombre pero a ver sin saber quiénes son las siete yo conozco alguna no ninguna es de iniciante pero a nivel de impacto creo yo ha aprendido a cantar mucho con Neil Morse yo creo que Transatlantic también son bandas de las que ahora como vocalista lo que pasa que claro conociendo a porno cuando vuelva su cuota de vocalista va a subir estoy segurísimo no lo sé yo 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 fan de Labrie no soy mucho he de reconocerlo que no soy muy fan de Labrie también considero que es complicado porque también es complicado que había discos que cantaban yo creo que hay mucho más alto de lo de su voz natural y pues siempre ha sido la para mí la pieza coja de Dream Theater ¿no? pero muy pero claro es como si digo que Kirk Hammett de Metallica pues es la pieza coja de Metallica y después lleva ahí toda la vida ¿no? no se sabe cómo funciona eso ¿hasta qué punto el power metal y el progresivo casan encajan no sé cuál sería la palabra correcta se influencian quizá ¿qué crees? yo creo que que no a ver yo vengo de una época en la que heavy metal era todo era más duro más blando no había ningún tipo de luego empezaron a surgir las clasificaciones no es más estilo esto power metal trip no sé qué su madre ¿no? al final es muy simple una banda que te guste o no te guste yo he escuchado bandas de black metal que me han interesado he dicho esto que hace está bonito o otras que solamente digo esto yo no no lo proceso no lo proceso como lo proceso como proceso otro estilo ¿no? pero no no veo un límite yo por ejemplo en influencias ni en nada Dream Theater si no me equivoco hizo versioneo metálica también si no me equivoco varias veces entonces yo creo que cada banda puede hacer lo que quiera y lo que esté a gusto y que sea sincera consigo mismo porque es una cosa que los fans detectan también o sea si tú haces algo solamente por impresionar o por tener un producto nuevo que no aporte nada los seguidores yo creo que lo notan bueno no sé si Jordi yo me gustaría hacer porque ya veo que estamos llegando a lo caso de la entrevista siempre hago la misma pregunta ¿cuál es el primer disco que compraste con tu propio dinero? The Final Countdown de Euro ese buen disco vale yo tengo una última ¿qué canción de Warcraft si tuvieras que quedarte con una así también se la ponemos a nuestros espectadores ¿qué deberes tienen ponérsela justo cuando termina la entrevista? uff ¿sabes lo que ocurre? lo he dicho antes y creo fervientemente en ello para mí es muy importante el momento el momento es ese espacio de tiempo muy cerrado en el cual tú te sientes de una manera y todo lo que escuches tu banda sonora va a ser diferente tienes yo en Warcraft tengo canciones para muchos momentos míos son canciones que sé cómo han nacido sé cómo han crecido y sé cómo han evolucionado hay canciones que nos encantan que no tocamos en directo porque sabemos que en directo a lo mejor no funcionan igual pero nos encantan te puedo decir Todos Infierno por ejemplo creo que es de Alfa si me equivoco nos parece una canción del compón dispuesto a combatir del primer disco si no me equivoco el primer o segundo ya confundo los discos para mí son una canción que se tocó y que para mí es fantástica pero obviamente luego hay unas canciones que tocas en directo que tienes a mil personas cantando contigo elegir una dependería mucho del momento tuyo personal entonces para mí es muy complicado porque además ya lo dije antes soy Géminis y cada minuto cambio de opinión es un desastre eso totalmente y perdón porque te interrumpir de Final Countdown porque pensé que hubiese acabado pero me dio la sensación de que no no te iba a decir que pillé eso fue en 1987 y pillé Sleeper and Win-Wet de Bon Jovi el 87 de White Snake e Hysteria o sea que salió el 87-88 de Fleppard fueron un par de años en un lugar de la marcha si no me equivoco de Barón también fueron un par de años en los que para alguien que se encuentra el heavy metal era disco 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 discazos eran todos unos discazos de la leche y claro me volví un acérrimo de todo eso luego ya van pasando los años vas conociendo más bandas Billie Jean Steel a mí me gustaba mucho Royal Hunt ¿dónde? por siempre yo siempre digo la trilogía mía es Striper por la melodía por lo del melódico Blind Guardian por la velocidad que me encantaba y luego Manowar por la potencia para mí esas tres bandas eran las que más marcaron un poco mi camino pero da igual puedes escuchar a Mozart toda tu vida y luego cuando te pones a tocar pues eres un Vivaldi o menos ¿sabes? muy cierto eso que comentas antes la gente le gustaba el heavy ahora no ahora a mí me gusta el power metal o me gusta si es que encuentras a alguien que le gusta el power metal porque claro quiero decir power metal o cualquier variante de la escena metal que hay tantas etiquetas ya que pierdes por ejemplo ocurre perdón que os interrumpa el power metal ha quedado ahora como si fuera ¿cómo te podría decir? como música de segunda clase da la sensación sin embargo cada vez que hay un grupo que sale un grupo de power metal tú ves que la gente reacciona y reacciona muy bien en la zona o incluso te dicen no es que bueno todo eso todo son power metal no sé qué y luego te das cuenta de que hay los grupos que están digamos no te voy a poner en Maiden que es una escuela aparte bueno es mí pero hay muchos grupos que tienen ese toque de power metal que están ahí arriba entonces es un poco raro es un poco una sensación que me da luego la gente no no porque este grupo es bueno porque lo ven 100 personas y este es malo porque lo ven 5000 y esto pues no debe ser ¿entiendes? yo siempre cago en la misma comparación ¿qué es mejor ACDC o Dream Theater? Dream Theater son muy buenos técnicamente y son muy conocidos y tal pero ACDC con tres acordes te lleva a donde quiera entonces claro la valoración es muy complicada para decir sobre estilos o sobre grupos porque al final tú escuchas muchas bandas y a mí por ejemplo yo me fijo mucho en la voz yo no yo pero pero no no te puedo decir como hay gente que dice no la banda es normal pero el bajista es muy bueno si si lo único que se salva es el bajista no 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 creo que sea muy buena la banda sin embargo pues yo creo que la banda tiene que ser tiene que ser equilibrada y el mayor y el primer representante y el primer solista que ha hecho es el cantante si el cantante no te gusta es fácil que la banda te resulte rara bueno próximos pasos solado en Madrid bueno a ver depende de cuando nos esté viendo la gente porque esto cuando lo cuelgas después vete a saber si alguien nos encuentra estamos ya en medio de enero no sé pero bueno cuando estamos hablando próximos pasos solado en Madrid en Barcelona también dime perdona noviembre exacto exacto quiero decir que pero bueno y tres pues si acaso te lo ven dentro de 10 años que sepan el plano pues para siempre o donde se suba esto queda la red y luego leyendas del rock 2024 ¿no? sí claro espero vamos a ver estoy diciendo que sí a lo mejor es el año que nos vamos pero bueno por lo que yo tengo entendido yo creo pero depende mucho también de más cosas supongo que depende de qué bandas van de qué sitio hay pero yo voto por el que sí bueno yo no tengo duda o sea pues nada que tengo que ser automático no Yolanda lo sabe que ya es casi representante del leyendas sí no para nada ojalá pero no yo quería preguntarte ¿algún otro festival se ha hecho oferta? yo ahora ahora no sé al Viñarro que hemos ido un montón de veces por ejemplo ¿sabes lo que ocurre? que a veces cuando haces festivales como que delimitas zonas ¿no? por ejemplo si vas a leyendas pues lo que es zona Valencia Murcia y tal pues tienes que hacerla muy lejos del concierto para evitar no que no haya una doble competencia pero así lo más los más hemos hecho algún festival más no me acuerdo bien el nombre a ver si lo digo mal pero bueno sí sí pero digamos que lo que Viña Viña hemos hecho a lo mejor seis o siete ya lo que pasa leyendas es el que se lleva la el top la palma bueno pues nada Víctor que perdona que que el Barcelona Rockfest que hicimos uno el primero creo yo veo por aquí si os han llamado ¿ha sonado el teléfono? siempre hay contacto siempre hay un poco de contacto con Barcelona pero no sé más yo por ejemplo este tema de 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 management y demás lo dejo a los profesionales y yo y yo me quedo un poco aparte bueno el tema Barcelona el tema Barcelona Rockfest está cada año nublado por decirlo así sí está complicado bueno yo creo que después de Manowar está complicado pero bueno nada pues Víctor muchas gracias se nos ha acabado de unir Ricardo después de sus obligaciones pero bueno ya llevamos te pido disculpas Víctor no pasa nada que no hay problema nada nada estabas con grandes profesionales como tú no hay problema pues lo dicho gracias por este rato por ponernos al día un poco de todo lo que es el universo Warcry y nada pues a toda la gente invitar a que vaya a estos conciertos y nada a seguir al grupo un abrazo gracias Víctor a vosotros hasta luego